¡Gracias! ¡Qué bueno eso! ¿Quieres dar un saludo a la cámara? ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Somos primeros celebrando! ¿Está водando ahora? ¡No, yo creo que está! ¡Nos vemos… ¡Nos vemos! ¡¿Oh! ¡Nos vemos! ¡Otra vez, pertenezas! ¿Ustedes han enviado jamás? ¡Nos vemos! ¡Panany! ¡Tres, papá! ¡ going! ¡Años! ¡Explprendido! ¡Oh! ¡Aunos! ¡Buenos años! ¡Aunos! ¡Haz! Gracias por ver el video.